Hay pechos y traseros por todas partes, y aún así, lo único que me puedo fijar es en la roca. Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas, y en esta ocasión vamos a hablar de Los Guardianes de la Bahía. Esto es algo así como un reboot de la famosa serie estelarizada por David Hasselhoff, pero ya que hace poquito estábamos hablando de Cars 3, ¿Recuerdan cómo sustituyen al Rayo McQueen por alguien más joven y mejor? ¡Ese, queridos amigos, es la roca! Que un día se topará con un nuevo recluta en Zac Efron, quien sí mismo tiene un pasado bastante trágico, y juntos tendrán que resolver un crimen que acecha a la playa. El único crimen aquí es que no pude entrevistar a la roca cuando entreviste al elenco de Rápidos y Furiosos 8. Yo no esperaba nada de Los Guardianes de la Bahía, y más o menos es eso lo que me dieron. Pero me reí un poquito más de lo que esperaba. Y eso es de lo que se trata. Olvidar de que el mundo no está hecho de músculos y de mujeres curvilíneas, y que deberíamos abrazar nuestra propia estupidez, lo cual es Guardianes de la Bahía. No quiero ver a La Roca y a Zac Efron tratando de tomarse en serio y resolver crímenes. Esto es bueno cuando los vemos tratar de descubrir quién está más marcado, quién puede cargar más refrigeradores, ¿Y qué tan ridícula puede hacer rusir a Belinda? ¿Deberías de ver la película? No, espérate. Esa es una historia pequeña. ¿Lo de que nadie la hace caso? Ah, sí, yo guardo. En Instagram acá. Aquí con la roca. Aquí con todo. Nadie la peló. El principio es mi parte favorita. Claro que cuentan con ese humor donde lo gracioso es ver quién tiene el pene más grande. Y eso ya es juvenil, es aburrido. Pero lo genial es cuando abrazan la estupidez y Zac Efron y La Roca están en pantalla. Creo que eso siempre pasa. Zac Efron puede funcionar con Dave Franco, con Seth Rogen, Corbin Blue y, en este caso, con La Roca. Y ni se diga nada de este señorón de primera. Tú no amas a Zac Efron, tú la amas. ¿Sí? A mí me cae bien Zac Efron. ¿Por qué, Frías? ¿Por qué no? No más porque no le amo todo como tú. Pero a La Roca sí. Porque a La Roca se lo merece. Creo que Guardianes de la Bahía es un mundo bizarro donde más funciona cuando menos tratan de ser película. Ya que esto no es actuación. Estamos viendo literalmente a La Roca, a Zac Efron, a Alexandra Daddario rebotar por todos lados. Porque es como si los hubieran agarrado de la vida real y los hubieran puesto a competir entre ellos. Ese fue el mayor golpe de la película, el primer acto. Lo hacen tan bien, tan exagerado, tan fantasioso, que te empiezan a dar ganas de meterte 10 atunes por día, irte a Acapulco y rescatar a un par de personas. Además, pudieron haberle puesto Bro, la película y hubiera sido fantástico. Zac Efron es alguien genial y tiene gran química con La Roca. La Roca sigue siendo la misma Roca Gustable que todos amamos. Creo que la parte más estúpida y más irrealista de la película es cuando La Roca está tratando de vender algo y no puede. Si La Roca en la vida real te trata de vender algo, tú lo compras. Hasta incluso la historia del gordo Ronnie tratando de echarse a CJ, no hay nada de sustancia. Sabes que es imposible en la vida real. Pero aún así, la película es tan tonta que dices... ¡Sí, vamos, Ronnie! Que logre hacer todo lo que nosotros, gente de internet, no podemos. Pero, cuando el primer acto se acaba, es cuando esta película me perdió. De hecho, fui a ver esta película con una personita bastante especial para mí y congeniamos que la película se cae en el mismo momento. Cuando dejan de ser guardianas de la bahía, mojados y musculosos, para convertirse en una comedia policiaca. Todo empieza desde la escena en la morgue continuando hasta la fiesta nocturna. Todo se acabó para nosotros porque comenzaron a tomarse demasiado en serio. Esta película empieza con La Roca saliendo del agua o una explosión detrás de él y delfines por todo el aire. ¿Cómo es que algo así se convierte en la copia barata de 21 Jump Street? Es innecesario que se tomen en serio y todos los chistes que te podían sacar risitas se acaban. Las estupideces se convierten en asquerosidades para poder darle espacio al drama y a la pesadez emocional. Después de haber presentado a Zac Efron como un cretino presumido, tratan de humanizarlo, dándole una historia trágica de su pasado. Pero nos terminamos fijando demasiado en ello. Son las rutas más fáciles en el mundo de la escritura para causar conflicto y tristeza. ¿Peleas entre amigos? ¿Que alguien abandone su posición? ¿O que lo echen de ella? Repito, es como si a la mitad de la película hubieran decidido hacer un spin-off de 21 Jump Street. Y algo muy gracioso es que Zac Efron constantemente está haciendo comentario. Ey, ¿por qué no le dejamos este trabajo a la policía? ¿Por qué no llamábamos a quien sí está a cargo de esto? Somos salvavidas, esto no es nuestro trabajo. Y tiene razón, ellos debieron de haberse concentrado en el agua, en la arena, entre ellos. Eso de ser policías serios y salvavidas ridículos no funciona para nada bien. Es hasta la secuencia final donde el tono original se retoma, pero para entonces ya es demasiado tarde. Guardianes de la Bahía está llena de hoyos y si hubieran mantenido el tono original, pudiéramos haber dicho, ¡Cállate! Es estúpido, déjalo ser. Pero no, se quitan ese pase libre tomándose en serio. Sí me la pasé bien, me reí y tenía una muy buena compañía. Pero al final de cuentas, la película se hunde como una roca en el agua. Mi calificación final para Guardianes de la Bahía es un 4.7. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas respecto a la película. Y además déjame saber, ¿cuál es la peor comedia de todos los tiempos? Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más. ¡Gracias!